Ha llegado el momento de un nuevo unboxing, acá en rutacervecero.com. En esta oportunidad se trata de un pack de la tienda que se llama Tierra Cervecera. Este es un pack que de hecho yo pedí hoy día mismo, hoy día mismo en la mañana. Así que fue un delivery bastante rápido y así como de lejos, parece un poco así como una caja de Amazon, no sé, pero por lo menos a mí me parece bastante buena digamos la presentación, se ve como seguro, ¿cierto? y dentro de la caja ahí de cartón. Así que voy a proceder aquí a abrirla y empezar a sacar cada una de las cervezas y comentarla. Aquí viene la cerveza entonces, voy a aprovechar de... a ver, está ahí entonces pueden ver lo que viene en la caja y cómo viene distribuida la cerveza. Ya pueden ver qué cervezas son algunas de ellas y algo ahí del regalo que viene incluido. Aquí viene la primera cerveza. Esta es una Jester Astronauta, es una American Stout. Esta cerveza, bueno, yo ya la he tomado varias veces. Entonces, no tantas veces como quizá debería. Tengo una muy buena impresión, digamos, de esta American Stout. Yo recuerdo haberla tomado, creo que un par de veces en Chop y primera vez que la voy a probar en lata y de hecho esto va a salir en un episodio que se va a grabar más adelante acerca de las American Stout, que de hecho vienen aquí en este pack todas las American Stout de ese futuro episodio. Esta es una lata... bueno, primera vez que veo una, tengo una lata de cerveza Jester en mis manos, pero voy a aprovechar aquí de mostrar que la fecha de envasado es de enero, por si acaso. Este es un dato importante para... sobre todo con la IPA, ¿cierto? Esta es una Stout... no es tan relevante, ¿cierto? Pero con la IPA, ahora estamos en abril, ya hubieran pasado, digamos, los tres meses. Pero con la Stout ahí pasa piola. Siguiente cerveza, de hecho aquí al tiro se puede ver que es una... es la otra American Stout que voy a probar más adelante en un episodio especial, que es la American Horror Stout, intrínseca ahí nuevamente con sus nombres originales. Este claramente está basado en la serie de tricomía terror, ¿cierto? De American Horror Show, me parece que se llama. Es que tengo pendiente ahí terminar de ver la última temporada. que todo esto está en Amazon Prime, Amazon Prime. Esta es otra American Stout y veamos aquí cuándo fue envasada. Esta dice que fue elaborada en el 03 del 2021, es decir, en marzo. Esta está como más fresca, pero nuevamente, Stout no hay problema, porque de hecho estas son, bueno, 6,2 grados, estamos totalmente dentro de la fecha, digamos, recomendada. Acá tenemos una, y esta, bueno, esta compra yo la hice en realidad no fue como muy planificada, simplemente que supe acerca de tierra cervecera, me pareció bastante interesante su propuesta, porque venden solamente cervezas chilenas, locales, ¿cierto? Y una de las cervezas que también me pareció interesante es esta Hazy Quake Raw Ale, de la cervecería Barut, que es de aquí, de Santiago. Y eso significa que, bueno, viene otra quake, quake, quike, ya no me acuerdo bien cómo se pronuncia, pero básicamente quiero grabar un video acerca de, de la levadura Quake, o Quake, y ahí obviamente la idea es probar cerveza hecha con esta levadura, entonces en este caso se trata de una cerveza Hazy, que, bueno, después cuando pruebe la cerveza, ahí en ese video lo iré a comentar. No aparece mayor información de fecha de envasado ni nada de eso, pero aparece aquí una etiqueta simpática ahí de, me imagino que es alguna mascota ahí de Barut, probablemente, me parece que es de donde viene el nombre Barut, era una mascota que, bueno, está ahí en esa etiqueta. Voy a dejar ahí los regalos para el final. Otra botella, aquí, aquí tenemos una Durnes, una cervecería que por lo menos yo nunca había escuchado hablar de esta cervecería, Durnes, se llama, la cerveza se llama Urujo Ereje, y es una Grape Ale, la Grape Ale, al parecer, están tomando fuerza, por lo menos acá en Chile, de hecho tengo guardada por ahí alguna Grape Ale de Ergo, y también la idea es hacer quizás por ahí más adelante algún video ahí, comparando las distintas Grape Ale y todo eso. Se ve bastante interesante esta cerveza. Esta tiene 6,2 grados de alcohol, pero no veo nada en la etiqueta, marcada, ah sí, enero, enero del 2021, ahí aparece la fecha marcada. Y lo que viene a continuación, bueno, voy a dejar la, viene una botella, el resto son puras latas, la botella la voy a dejar para el final. Esta es otra cerveza de Jester, no sé si es como de su serie experimental, pero básicamente es una German Style Keller Pils, así que está interesante esta cerveza, voy a ver en la lata, no aparece mucha información, pero voy a, al tiro comentar, porque esta es la segunda Jester, y la que, la cerveza que van a ver a continuación, van a ser muchas cervezas Jester, porque en realidad yo lo que hice fue comprar una especie de promoción que había en el sitio Tierra Cervecera, donde al comprar 6 cervezas Jester, estas tenían, todas tenían un 15% de descuento. Así que esa fue la oferta que yo aproveché, digamos, de comprar, justamente porque hay varias cervezas Jester nuevas, que yo no he probado, y las quería, tenía ganas, digamos, de probarlas, esta es una de ellas. Ajá, esta es otra Jester, este es un clásico de Jester también, su Russian Imperial Stout, Cosmonauta, que, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, no hay muchas Russian Imperial Stout que se hagan en Chile, está, bueno, si hablamos de hace, no sé, unos 5 años atrás, estaba Spoh y estaba Jester, y no sé si alguien con otra cerveza hacía Ries o Russian Imperial Stout. Ahora, recientemente, sí, yo he visto más Russian Imperial Stout, pero justamente, bueno, la idea quizá ahí, comparar de cómo, si sigue siendo tan buena como era, hasta hace un tiempo atrás, esta Ries de Jester. Otra Jester más, tal como ya se lo había comentado, esta es una Geisy IPA resinosa, esta yo no la he probado, pero me imagino que es una Geisy IPA más, de las que están de moda, están de moda acá en Chile, bueno, en todo el mundo. Resinosa, obviamente, eso debería dar un perfil resinoso, a lúpulo resinoso, esta etiqueta como que no, 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 la otra etiqueta de Jester tan, tan, bastante buena, pero esta como que la encuentro medio extraña, pero bueno, para qué vamos a hablar de etiqueta, eso es como otro, otro video totalmente distinto, quizás que podamos hacer más adelante, pero básicamente, viene al lado la cerveza, o sea, esta claramente la sacaron de alguna cámara de frío, o algo así, y la pusieron en la caja, y hoy día mismo la recibí. Aquí está la otra Quake, que estaba mencionando yo, que quiero hacer un video acerca de esta levadura, digamos, bien interesante, y ahí vamos a probar esta cerveza junto con la anterior, esta también de Jester, dice serie experimental, hay que averiguar si bien, cuál de todas las distintas levaduras Quake o Quake se utilizaron, porque hay varias, ahí, antes de hacer ese video, voy a averiguarlo, a ver qué anda. Otra Jester, chispesa, tampoco la he probado, esta es una sechenipa, de 4,6 grado de alcohol, bastante ligera, y todavía estamos en época, digamos, de probarla, así que la vamos a estar disfrutando, viene la heladita de la cerveza. Y, tal como les mencioné, aquí tenemos otra American Stout, que también va a salir en el video acerca de las American Stout, esta es la de Coda, esta también la he probado un par de veces en Choc, aquí vamos a probarla después qué tal sale, digamos, en lata, aquí pueden ver que hay muchas latas, porque esa es como un poco la tendencia ahora de las cervezas, y ahí está la penúltima cerveza. Y la última cerveza entonces, a esta, bueno, yo le tenía ganas hace mucho tiempo atrás, hace años, hace años me acuerdo haber visto la Cuercus, es un clásico también de granizo, esta es una Old Ale, que también quiero ahí hacer algo con otras Old Ale que tengo guardadas, y bueno, después cuando haga el video de las Old Ale, y la pruebe aquí en un video, podemos comentar más acerca de esta cerveza. Yo creo que, me parece que esta fue la más cara, que del pack que me salió, esta creo que costaba como 5 mil pesos, o algo así, pero bueno, casi todas las cervezas de granizo, por lo menos, o en general, las cervezas anijadas en barrica y todo eso, son más caras porque la cantidad es más limitada, ¿cierto? generalmente se hacen batch más pequeños y todo eso, y están ahí anijándose las cervezas por varios meses, antes de salir al mercado. Después vamos a analizar con más detalle aquí la... a ver, aquí aparece la fecha de elaboración, ah no, dice consumir antes de diciembre del 2021, eso es lo que aparece en cuanto a la fecha, ¿cierto? Esta es una Old Ale de 8,5 grados, por lo tanto, en teoría, se podría anijar. y yo probablemente también la tengo que guardar ahí por algunos meses, antes de probarle todo eso. Y bueno, ahí está vacía la caja ahora, solamente que quedan aquí un par de... voy a sacar la caja... Quedan aquí un par de cosas. ¿Qué dice acá? Bueno, tenemos... hay un folleto, hay un folleto, este es un folleto y dice tierra cervecera. Y aquí dice, bienvenido a la nación cervecera, tierra de las mejores cervezas. Desde ahora recorrerás un sinfín de sabores y estilos únicos. Te invitamos a seguir conociéndonos a través de nuestras redes sociales y páginas web. Ah, y después dice, sabemos que quedará con ganas de más, por eso es que te regalamos un 10% adicional en tu próxima compra utilizando este cupón. No aplica sobre otras promociones, válido hasta el 30 de abril. No sé si compartir el cupón, pero ahí bueno, si alguien quiere saber el cupón, después escríbanme por interno, por interno ahí, manden un mensaje o algo así. Y les puedo compartir el cupón, digamos ahí del 10%, para que lo puedan aplicar en su compra ahí de tierra cervecera. No sé si éste se lo mandan solamente después de la primera compra, pero se podría considerar como una especie de regalo de la primera compra o no sé. Y luego entonces vienen también dos posavasos de tierra cervecera. Están bastante simpáticos aquí los posavasos. A ver, ¿qué es lo que dice? Dice, apoya a tu cervecería local. Totalmente en concordancia con la propuesta también de tierra cervecera, que al parecer son solamente cervezas nacionales. Y el otro dice, tierra cervecera, consume local. También es un dibujo, ahí aparece alguien ahí afuera de una tienda tomando cerveza. Sería interesante saber si tiene alguna historia, digamos, por lo menos ese dibujo. En general el posavasos sí, está para los coleccionistas y creo que tiene ahí valor. Pero bueno, algo es algo, ¿cierto? El código de descuento que viene aquí detrás y estos dos pasapasos. Lo que sí echo de menos quizás, y que en otro pack generalmente se incluye, es la boleta impresa, ¿cierto? El detalle de la cerveza que uno compró y que viene en el pack. Pero bueno, eso entonces fue un nuevo unboxing, de un pack de cervezas 100% chilenas. Y espero que les haya gustado el video, aprovechan de suscribirse, darle like y todo eso. Y nos vemos entonces en un próximo video de ruta cervecera.com